¡SUSCRIBETE! Hoy la compañía pues de Dual Carbon ha publicado nuevas imágenes y videos cracks en cuanto al testeo masivo de la Kenworth W900 y como ustedes pueden ver en el inicio hay muchos videos aquí se los voy a estar mostrando pero cracks antes que todo quiero decirles algo muy importante y es que si ustedes no están suscritos al canal suscríbanse activen la campanita y dejen su grandiosísimo like que eso es totalmente gratis aquí abajo a la derecha está el botón de suscribirse y ya vamos a llegar a los 30.000 suscriptores y ahí vamos a cambiar de intro cracks así que pues espero de su apoyo y vamos a continuar con el video bueno los testeos masivos de la W900 ya están siendo realizados mis cracks y es que pues también se están testeando cargas dobles así como ustedes lo pueden estar viendo en las novedades mucho más tiempo atrás les traíamos las cargas dobles triples y no sé si ustedes se recuerdan pero aquí en los videos se nos han dado a conocer un testeo en donde pues hay un video que andan con la carga doble así que pues aquí a continuación se los voy a estar mostrando les voy a poner el video con audio son un poco cortos y luego los vamos a estar pues analizando un poco ese es el primer video el cual pues nos dieron a conocer es donde pues la W900 va en línea recta en la calle hasta ahorita no se nos han dado testeos en cuanto a lo que es mapas o sea el mapa es el mismo hasta donde ahorita yo he visto es el mismo que hemos estado testeando nosotros en las versiones de prueba que tenemos ahorita a continuación les voy a estar enseñando los otros videos en cual se está testeando también la pues versión de prueba aquí a continuación vamos a ver el W900 saliendo de la empresa cracks bueno como ustedes pudieron ver ahí ya los testeos están siendo pues realizados se ve muy bueno el funcionamiento de la Kenworth W900 esperemos que muy pronto ya los desarrolladores estén testeando muchos otros camiones que está el Volvo BNL los Peterbilt y pues para los que les gustan los europeos también están así que pues esperemos que los desarrolladores estén pues ya pensando en probar los otros camiones que están pues ya realizados o sea ya hechos porque ellos nos dieron fotografías pero esperemos que los desarrolladores ya estén listos para testear los otros camiones pues aquí a continuación les vamos a estar enseñando el último video que nos han dado ellos a conocer el cual pues es del interior del camión del W900 así vamos a ver cómo se ve y pues cómo se ve de una perspectiva cracks diferente así que pues aquí a continuación el video desde el interior del W900 bueno esas son las imágenes desde el interior del W900 gracias para mí se miró un poco más confortable o sea en mi opinión no sé ustedes qué opinan se ve como más confortable por dentro que la Kenworth T800 esperemos de que se estén testeando los demás camiones que si ustedes quieren que se testeen los demás camiones dejen su grandiosísimo like y suscríbanse si son nuevos ya vamos a llegar a los 30 mil suscriptores una meta más cumplida cracks y me siento bastante que orgulloso de ustedes porque son una grandiosísima comunidad que siempre están presentes viendo mis videos apoyándome y pues yo se los agradezco infinitamente no saben ustedes lo agradecido que estoy y pues estoy pensando una dinámica ahí para los 30 mil suscriptores espero se me dé y pues esperando a que pues pronto lleguemos a esa meta así que pues cracks es sido un placer informarles recuerden de que si no están suscritos al canal suscríbanse activen la campanita y dejen su grandiosísimo like que eso es totalmente gratis aquí está el botón en la derecha abajo suscribirse háganlo y pues yo se los estaría agradeciendo y esto ha sido todo por el video de hoy estaremos al pendiente y pues hasta luego los quiero mucho y cuídense todo por el video